Hola, hola mi gente linda, bueno les cuento que ya estamos saliendo de aquí, de mi casa vamos rumbo a la costa, miren, ahorita mismo estamos ubicados aquí en Cali luego vamos a Palmira, Buga, Tuluá, Pereira, Manizales y posteriormente vamos a llegar a la Piedra del Peñón, a Guatapé bueno mi gente linda, les cuento que después de llegar a Guatapé lo que vamos a hacer es quedarnos ahí, ahí va a ser nuestra primera parada nos vamos a quedar en Guatapé y posteriormente mañana vamos hacia la ciudad de Medellín y de Medellín seguimos nuestro recorrido hacia la costa colombiana mi gente vamos hacia Santa Marta, Cartagena de Indias, Barranquilla, Valledupar vamos a hacer un recorrido súper bonito esas son nuestras vacaciones miren mi gente, lo que ustedes ven aquí, les estoy grabando este recorrido porque es que me parece súper lindo, este es un cultivo de maíz pero pues como pueden ver ya el maíz está súper seco ya está para recoger, pero miren es extenso ahí les cuento que no les grabé ni la segunda parte ni la tercera un poquito de lo que les grabé porque eso eran hectáreas completas de maíz ahí les continúo grabando un poquito más del recorrido mi gente bonita, miren miren ahí ya por fin finalizó el cultivo de maíz bueno mi gente y aquí continuamos como pueden ver ahí hay un aviso que dice Cerrito y Buga les cuento mi gente que Buga es donde está el mencionado Señor de los Milagros aquí en Colombia es un lugar súper turístico también y de muy religioso donde vienen personas de diversos países a conocer el Señor de los Milagros porque dice la gente que creen en los milagros que realmente sí es milagroso o sea que sí hace milagros y pues a mí me han dicho que hasta llora sangre el Señor de los Milagros la verdad no me crean lo que estoy diciendo porque a mí no me consta pero sí eso es lo que se escucha aquí en Colombia y la gente lo comenta muchísimo hola hola mi gente linda bueno les cuento que ya hemos recorrido aproximadamente dos horas ahorita nos estamos llegando a Cerrito ahí posteriormente vamos a hacer una parada para almorzar miren qué belleza vamos a ver si no sé en dónde vamos a parar si en Cerrito o en Tuluá y acuérdense mi gente linda que nuestro destino es Manizales es el departamento de Manizales vamos a conocer el vamos a Guatapé Guatapé ahí se encuentra la piedra del Peñón es un sitio súper lindo y súper turístico ustedes lo pueden buscar y les va a encantar y mi gente recomendadísimo este recorrido súper lindo esos paisajes que se encuentran miren esas autopistas tan hermosas y esto es mi bello Colombia mi gente haciendo un recorrido desde Cali, Colombia hacia Manizales es Guatapé el Cerro del Peñón para allá vamos ahí es nuestra primera parada ahí vamos a pasar la noche y mañana posteriormente seguimos nuestro viaje porque nuestro recorrido es hacia la costa colombiana vamos a conocer Santa Marta Cartagena Barranquilla y Valledupar quiero ir al parque del Vallenato mi gente quiero ir allá a llenar un ratico porque es súper lindo ya les voy a estar mostrando todo nuestro recorrido espero les guste mi gente y ahí vamos